Hola Cocinacas, hoy os traemos una nueva receta elaborada con un producto con el logo 100% raza autóctona. Vamos a hacer una pierna de cabrito para esas comidas o cenas de navidad, para alguna celebración especial o simplemente para un fin de semana en familia. La raza que hemos seleccionado es la cabra blanca celtibérica, que es una especie autóctona muy aclimatada a la zona montañosa y a la sierra. De hecho, se puede encontrar principalmente en Andalucía y Castilla-La Mancha, en explotaciones ganaderas que suelen estar ubicadas en plena sierra, por las que pastan estas cabras todas las mañanas entre retamas, plantas aromáticas, cereales, frutos y vallas silvestres. Estos animales lo aprovechan todo, incluso las ramas bajas de los árboles. Toda esta alimentación variada y natural da un sabor especial a nuestra pierna de cordero de hoy. Los cabritos se alimentan directa y únicamente de la madre y pasan la noche todos juntos resguardados a cobijo de las bajas temperaturas de la sierra. Todas las razas que están amparadas bajo el logo 100% raza autóctona nos están asegurando que compramos un producto procedente al 100% de la misma raza autóctona. Una cría tradicional, alimentación natural en extensivo, ejercicio diario en busca de alimento y una gran variedad en su alimentación dependiendo de las distintas estaciones del año. La combinación del ejercicio diario con la alimentación tradicional proporciona a estos productos un sabor muy superior y este logo no es una marca comercial, es un sello. Un sello creado para proteger la pureza de nuestras razas autóctonas y el estilo de vida de los profesionales que trabajan en torno a ellas. Se trata de cuidar nuestro patrimonio genético y cultural, los productos de calidad y el comercio de cercanía, pues la mayoría de estas razas se encuentran en peligro de extinción y su presencia en el comercio es por lo general de forma local. Estas razas por lo general tienen una calidad muy alta y esta es la principal razón por la que aún se conservan porque localmente tienen mucha demanda. Y ahora ya sí, sin más dilación, nos vamos a poner con la receta. Para ello los ingredientes son Una pierna de cabrito de un kilo y medio aproximadamente Tres pimientos pequeños, rojo, amarillo y verde Una patata mediana Cuatro o cinco cebollas pequeñas Un vaso de vino blanco Un vaso de agua Tres dientes de ajo Una cucharadita de romero Y una pizca de pimienta Y de sal Lo primero que haremos será precalentar el horno a 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit Vamos a comenzar laminando la patata, que utilizaremos para hacer una cama en nuestra bandeja del horno Después cortamos los ajos en láminas Ahora pelamos las cebollas y las dejamos enteras Y por último cortamos los pimientos en tiras Todos estos ingredientes vamos a irlos colocando en la base de la bandeja que meteremos al horno Crearemos así una cama para colocar después la pierna de cabrito Aderezamos esta pierna con romero, sal, pimienta y la rociamos con el vino blanco Por último introducimos la bandeja en el horno que previamente habíamos precalentado Y la dejamos en total unas dos horas Pero lo más importante de todo será que cada media hora le demos la vuelta a la pierna Y añadamos poquito a poco o bien un vaso de agua si vemos que se está quedando sin salsa O bien si vemos que tiene demasiada salsa podemos ir regándolo con su propia salsa Con ayuda de una cuchara para que quede lo más jugoso posible Y comentaros que si no encontráis en vuestra zona para esta u otra receta Una pierna de cabrito de blanca centibérica podéis buscar Cabra del Guadarrama, cabra gallega, también la cabra malagueña La cabra payoya de Grazalema, la cabra murciano-granadina y la cabra verata extremeña Y así con muchas otras cabras, ovejas, vacas, cerdos y gallinas distribuidos por toda España Y que son razas autóctonas únicas en el mundo Son nuestras razas, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y en cierto modo es algo 100% nuestro ¡Chao Cocinacas!